El Comité Nacional por la Libertad de Milagros Sala va a pronunciarse por estas horas respecto de lo que ha sido para nosotros un hecho sumamente relevante que es la resolución de las Naciones Unidas respecto de la situación de Milagros Sala. Una resolución que acaba de hacer las Naciones Unidas y que notificó también por estas horas al Gobierno Nacional que está en este momento seguramente pensando cómo va a responder a esa decisión que claramente dice que la detención de Milagros Sala es una detención arbitraria y que por tanto Milagros Sala debe ser puesta en libertad en lo inmediato. Es cierto que ha habido algunos pronunciamientos por estas horas de algunos funcionarios del Gobierno Nacional poco felices también, hay que señalarlo, porque dan cuenta a las claras por lo que dicen que no han leído la resolución del grupo de trabajo que justamente es un organismo dependiente de la Organización de Naciones Unidas y que justamente trabaja respecto de lo que son las detenciones arbitrarias en todo el mundo. Y que en realidad esa detención resulta absolutamente ilegal, contradice las normas vigentes en la Argentina y contradice pactos y tratados internacionales. Fundamentalmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Tratado Universal de Derechos Humanos, suscriptos por la Argentina y ratificados por el Estado Nacional. Y es el Estado Nacional, es decir, es la cabeza del Estado Nacional, en este caso el Poder Ejecutivo, quien tiene que responder a esa decisión. La resolución es de un organismo de Naciones Unidas y no tiene vuelta atrás, no es revisable y lo que tiene que hacer el Gobierno Nacional es decir si va a cumplir esa resolución del organismo o si va a incumplirla. Y si la incumple se pone en contra a lo que todos sabemos es la organización internacional a la que la Argentina ha adherido y en la que participa activamente. Hay que tener presente que hace pocos días la que es hoy Canciller, Ministra de Relaciones Exteriores del Gobierno de Cambiemos, pretendió reiteradamente con acciones concretas ser elegida, ser votada para ocupar el cargo máximo de ese organismo que es la Secretaría General. Sería un contrasentido que quien quiso y propició ser cabeza de ese organismo por impulso de su propio Gobierno, hoy vaya a contradecir una resolución del organismo del que es parte. A pocos días de haber sido detenida Milagro Sala, distintas organizaciones, el CELS, ANDES y AMNESTY, se presentaron ante el Grupo de Trabajo, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, dependiente de Naciones Unidas, para plantear justamente la barbarie que implicaba detener a una persona en las condiciones en las que fue detenida por haber llevado a cabo un acampe pacífico. Es decir, el derecho de peticionar que todos tenemos en un Estado democrático estaba siendo vulnerado por una decisión judicial que en realidad no fue una decisión judicial, en realidad fue una decisión enmascarada con el judicial cuando fue ciertamente una decisión política del Gobierno de la provincia, con la anuencia del Gobierno Nacional que la ha venido sosteniendo durante todo este tiempo. A lo largo de todo este tiempo, el Grupo de Trabajo contra Detenciones Arbitrarias se informó y conoció de la existencia de otras causas que dan cuenta también de que la detención de Milagro es absolutamente arbitraria. Y entendemos entonces que lo que debería hacer el Gobierno es cumplirla sin entrar en mayores detalles. Estamos esperando que el Gobierno Nacional, y es el Gobierno Nacional, no es otro, no es ni Morales, ni la justicia provincial quien tiene que pronunciarse al respecto. Es el Gobierno Nacional porque es el Estado Nacional el que está siendo llamado a cumplir con esta resolución de Naciones Unidas. Gracias. 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 Gracias.